Hola chicos, traders, bienvenidos un día más a este espacio de charlas el cual está patrocinado por DarwinX, que como siempre les agradezco de corazón que consideren que este contenido es válido como para que pongan su marca aquí y es debido a DarwinX que he conocido a la persona con la que vamos a charlar hoy creo que una de las cosas, creo que sabéis la gente que lleva un cierto tiempo aquí que dos cosas me encantan en la vida, una es el trading, otra es la psicología y poder charlar con traders me ayuda a conocer cómo piensan a conocer cómo afrontan la industria a diario, como hacemos nosotros normalmente traigo personas, habitualmente creo que habéis visto algún vídeo que llevan cierto tiempo en la industria, que quizás han tenido un fondo o que llevan mucho tiempo en los mercados y eso nos da una visión un poco longeva de lo que nos gustaría tener o nos gustaría ser y otras veces también me gusta tener a personas que quizás están iniciándose más, están en los primeros pasos y de esta forma intentar sentirnos un poco más empáticos o más reflejados en su trayecto es el caso de hoy de la persona que tenemos aquí que es Alejandro, Alejandro Carrasco que te agradezco de corazón de verdad que hayas accedido a charlar conmigo hoy aquí y espero que de verdad que te lo pases bien un placer para mí hablar contigo, como te he comentado, te sigo desde hace un par de años y la verdad que aprecio un montón tu labor, sobre todo que creo que es lo que encaminaremos mucho en la charla, que más que una entrevista es una charla el tema de limpiar la industria del trading, que sí que desde el inicio me identifiqué mucho contigo en esa labor y bueno pues yo también ahí intento aportar un granito de arena en lo que puedo qué bueno tío, qué bueno, pues te lo agradezco de corazón para quien lo sepa para quien quiera investigarlo, Alejandro tiene, hay dos cosas que me gustaría que conociese de Alejandro por un lado tiene un Darwin que es BRN si no me equivoco correcto, para que lo tendréis aquí en el link en la descripción del vídeo, en un link que pondré fijado para que podáis ver lo que hace él pero además también tiene un canal de YouTube que es Transiciónate que acaba de empezar hace poco, intentar como dice ayudar un poco a todos los que nos dedicamos a esto a que la industria cada vez sea un poco más lícita, que sea un poco más transparente y creo que cada vez como el suyo, perfiles como el suyo deben ser apoyados así que os invito a que visitéis sus redes sociales, las cuales luego te pregunto las que quieres que ponga y las adjunto dicho esto, quería primero iniciar esto un poco como siempre, conociéndote más como digo no nos conocemos, tenemos la suerte hoy en día de poder charlar a través de internet y poder conocernos un poco más entonces me encantaría que nos explicases cómo iniciaste en el mundo del trading de dónde vienes y luego si quieres indagamos un poco más en tu Darwin y en todo aquello que haces Vale, sí pues yo empecé en el trading allá por, bueno mi primer libro me lo leí allá por 2016 yo estaba en la universidad yo vivo aquí en Toledo y empecé a estudiar Derechos Empresariales que es una carrera de 6 años y en 2017 después de algún que otro libro leído alguna demo con un colega de esto típico que compras y vendes al azar menos mal que no lo hice en real, que mucha gente se inicia en real y la caga y a partir de ahí en 2017 hice mi primer curso de trading ¿vale? que lo hice con Ferran Fon ¿vale? ahí adquirí pues mucha base de conocimiento técnico que básicamente es un contenido muy muy técnico y luego se centra específicamente en metodología de order flow, order book que no es un mal curso pero no me identifiqué en esa forma de operar, de scalping y luego tampoco se adaptaba a mi vida diaria de universidad, etcétera, etcétera luego después de ese curso hice un parón de un año y pico más o menos dejé el trading y me centré en otras cosas y luego a raíz de la pandemia lo retomé en febrero, esto como mucha gente que por la publicidad invasiva de brokers, etcétera se lanzó a hacer trading sin formarse sobre todo y ahí ya me puse a buscar, lo típico ¿no? tenemos mucho tiempo libre, todos encerrados en casa y bueno ahí di con Zartes que además por aquella época era muy asiduo a los anuncios y tengo que decir una cosa a favor y una en contra del curso lo que no me gusta es toda esa publicidad tan invasiva que hacía personalmente no me gustó sí que luego dentro me sorprendió a bien que la formación pues te enseñé una metodología que yo he backtesteado y he comprobado que sí funciona y ahora justo la voy a incorporar a mi Darwin que ya tengo haciéndole unos retoques y sí que te enseñé una metodología que yo la he backtesteado científicamente como yo hago siempre con el Forex Tester y he visto que sí que funciona pero claro, es una formación que sí que me sirvió sobre todo a nivel mental y tal pero no acababa de dar en el punto en el que yo fuera rentable y le perdí un poco la confianza al sistema que enseñaban y entonces ya después de aquello di con, esto hablo ya de febrero del 21 y con Yuri Rabasa entonces ahí con Yuri me gustó mucho su visión de los mercados del trading y todo esto y contraté su curso y dentro pues sí que me gustó mucho el hecho de que te enseña crear sistemas desde cero o sea una metodología de enseñarte a hacer el sistema desde cero no un sistema llave en mano entonces con todas esas formaciones de cada una aprendí un poquito todas tenían cosas buenas y malas me quedé con lo bueno y la de Yuri fue el punto de influción en la que gracias a la metodología de crear sistemas pues pude crear el mío desde cero y gracias a eso pues ahora consigo extraer que por ejemplo la que vi en Zartex haciendo mis retoques cambiando esto, cambiando aquello he hecho algo mío también y la incorporaré y al fin y al cabo ha sido un compendio de todo lo que ha conseguido pero un compendio de años o sea la gente lo que a mí no me gusta de esta publicidad tan invasiva es que se creen con una metodología van a ganar no es así es con un estudio propio unas conclusiones propias y un trabajo propio con las que tú luego puedes sacar conclusiones no a través de copio unas señales entro aquí, entro aquí porque al final si no confías en lo que haces si no lo acesteas no lo haces tuyo lo vas a acabar dejando que es lo que me pasa a mí y creo que es lo que le pasa a la mayoría totalmente hablaremos de otros ingredientes para triunfar en esto pero básicamente es eso he pasado por varias formaciones de cada una me ha quedado una cosa y luego he hecho algo mío propio que bueno que bueno tío todo esto como hablaremos un poco más si quieres me parece un tema estupendo de poder hablar antes fuera de cámaras te lo decía que cuando te he puesto a ver tu perfil he visto eso que habías pasado por diferentes formaciones y creo que eso puede ayudar mucho a muchas personas a identificarse contigo al hecho de decir hostia es que este chico ha hecho lo mismo que yo quizás ha entrado en cursos que tienen mala fama en otros que tienen buena fama de todos ha sacado algo y me interesaría un poco si te parece hablar de ello como bien has hecho ahora pero también creo que una pregunta habitual que todo el mundo tiene y a mí me interesa también es si pensas en el tiempo completo que has tardado entre todas esas formaciones para hasta llegar ahora ¿hay algún tiempo que has delimitado como he dedicado al trading en la formación este tiempo más o menos? sí aquí hay yo siempre hago dos distinciones desde mi primer contacto con el trading como te he comentado 2017 más o menos o sea fíjate que son hasta que he empezado a ver resultados hablamos de 5 años prácticamente y desde que he ido por el camino correcto para mí el punto de inflexión fue sobre todo ese aprender a diseñar mis sistemas y el uso de Yuri sobre todo fue pues fíjate un año o sea porque yo por ejemplo en el 21 en febrero empecé el curso en mayo-junio me comí todo el temario en dos meses y en mayo-junio ya empecé en real ya había hecho el bad test y la demo todo y en diciembre ya había acabado el año en positivo del 21 considero que desde que he ido por el camino correcto un año o sea meses un año pero hasta que llegas al camino son años claro el problema está en que el tiempo cuando das muchos tumbos cuando estás ahí con ese machete por la jungla intentando encontrar cuál es el camino es donde más pierdes tiempo cuando te focalizas y quizás encuentras un poco esa senda que más te corresponde a ti es un poco más rápido estoy totalmente de acuerdo contigo hablemos un poco de la formación si quieres sobre todo porque has dicho nombres que seguro que la gente reconoce creo al menos yo lo reconozco y me surgen muchas dudas ¿vale? especialmente porque cuando he visto tu track record que creo para que la gente lo vea es un año y medio aproximadamente ahora que tienes el track record año y medio este año estás muy bien muy bien en positivo no sé si en Darwin hablo de memoria y me corriges si quieres un 20% más o menos un 18% Darwin un 17-18 y la subyacente como casi el doble vale más o menos perfecto son resultados muy buenos para un año como este luego hablaremos un poco más de ello en concreto y me gustaría que si pudieses compartís algo con nosotros a nivel visual pero me viene a estar preguntando decir ostras algunas formaciones sabemos que son muy invasivas la publicidad es muy agresiva como alguno de los nombres que has mencionado ¿no? ¿cómo en tu perspectiva actual sabiendo lo que sabes hoy en el punto en el que estás ¿no? que ya empiezas a a trotar correctamente en la industria si haces retrospectiva consideras que harías esas formaciones de nuevo y no hablo de lo de sí porque te han llevado hasta aquí eso lo entiendo perfectamente pero es más la pregunta de que seguramente mucha gente se hace de hacer cualquier formación aunque quizás no sea del todo la correcta o la que te permiten ¿vale la pena? ¿crees que es útil? ¿no lo harías? ¿puedes dar algún consejo al respecto? a ver yo me voy a si si me tengo que mojar yo me mojaría porque te enseñen una formación lo que te he dicho donde te enseñen a hacer tu propia metodología o donde te enseñen a ti a pensar o sea que no te den el pez que te den la caña ¿vale? entonces descartando si me tuviera que dar alguna de las tres desde el inicio que hubiera hecho la de Yuri porque en mi aspecto personal yo sé yo y de hecho estoy en una comunidad con gente de Zartex y nos llevamos todos súper bien y hay gente que dentro le ha servido ¿vale? o sea la formación y tal pero como el trading es tan personal yo en mi caso yo recomendaría eso porque creo que al final si te dan el pez comerás un día ¿no? pero si te dan la caña aprendes tú a pescar y creo que es eso ya no Yuri cualquier otra formación donde te enseñe a ti a pensar por ejemplo te sigo mucho con el tema de ser sans sistema que ahora también estáis sacando o vais a sacar creo que tú también formas parte del proyecto de sacar algo para la gente enseñarle a programar y todo esto que a lo mejor un día incluso me puedo animar en un futuro para sobre todo optimizar el backtesting que es muy tedioso hacer la mano es una odisea y entonces yo creo que también por ejemplo pues ellos son grandes mentores en el tema de ser sans y en definitiva recomendaría eso no un curso en concreto sino alguien que te enseñe a crear tu propia metodología o sea que te enseñe lo básico que son los mercados financieros que eso incluso en libros lo puedes aprender de manera autodidacta no necesitas un curso pero básicamente eso que te enseñen a pensar por ti mismo y a desarrollar algo tuyo que bueno tío que bueno es un gran consejo la verdad vale pues hecha esta publicidad buena o mala eso ya lo decirá la gente de estas formaciones a mí lo que me interesa es tu perfil creo realmente que conocerte conocer a alguien que lleva un año y medio de track record más todo lo sumado previamente porque al final el track record actual es simplemente la cúspide de la pirámide de todo lo que has trabajado previamente me apetece muchísimo saber cuál es tu proceso como trader es decir cuando tú operas primero de todo eres manual eres automático ya intuyo lo que eres pero manual automático haces backtesting cómo es tu proceso a la hora de crear una estrategia y de lanzarla a mercado vale pues aquí todo todo sistema que nace el proceso es con una idea inicial pues por ejemplo quiero conseguir primero hay que saber lo que quieres es decir quiero una estrategia tendencial vale o quiero una estrategia de rango quiero una antitendencial sobre todo ver qué tiempo dispone yo por ejemplo no tengo tiempo para hacer scalping pues yo tengo que ir a swing trading o sea ya me limito a H4 diario más o menos incluso H1 podría operar mirando cada 4 horas también podría vale pero ya te limita vale entonces eso ya te limita al tipo de operativa vale ahora qué mercado pues en principio quiero el mercado Forex porque tiene más liquidez o quiero acciones porque voy a intentar ir más largo plazo ahí ya eliges y ya partiendo del site inicial hago normalmente una imagínate quiero una en temporalidad diaria quiero un rechazo de un soporte o resistencia imagínate en temporalidad diaria diaria y en horaria quiero que se rompa la tendencia y según se rompe la tendencia entro en pulva vale pues esa es la idea vale pues lo que hago es testeo eso unas 100 veces en Forex por ejemplo cojo 8 o 10 pares distintos ¿por qué? porque si testeo todo en euro testeo todo en el euro dólar luego no me va a dar una significancia para distintos pares por ejemplo pues cojo euro dólar dólar yen New Zealand franco suizo etcétera cojo distintos pares vale y testeo esa idea lo anoto todo en el cel y veo pues qué posibles recorridos tienen pips cuántas veces toca profit cuántas veces toca stop y ahí vamos poco a poco tomando ideas de los recorridos del mercado cuando ya tengo la idea inicial más o menos hecha lo que hago es un ya un modelo de sistema un borrador de sistema y ya sí que hago un testeo profundo de oye pues en un par cuántos cuántos trades me da al año en torno a 25 vale pues yo normalmente para un sistema quiero al año en torno a un trade al día más o menos o sea a lo mejor casi 300 trades al año pues ya voy viendo cuánto me da por par y por año y voy haciendo el backtesting ya completo que eso a lo mejor me puede llevar 3 o 4 meses dependiendo del sistema cuántos trades más o menos perdona la muestra total para el backtesting sí o por ejemplo la muestra por trade si quieres luego ya puedes por par por par según lo que dé pero más o menos de 150 200 o sea al final el backtesting total me suele dar mínimo 2.000 3.000 operaciones para para tener una muestra buena eso lo vuelco del forest tester voy volcándolo todo a un excel y ahí viendo las curvas voy viendo estadísticas voy viendo todo esto todo esto manual claro y luego después de eso lo paso a demo lo paso a demo unos meses y cuando ya veo que un trimestre 5 meses más o menos va la cosa bien ya empiezo en real con una cuenta pequeña y ya incrementamos o sea todo esto a lo mejor te puede llevar mínimo 6 meses 8 meses que bueno que bueno me parece fantástico tío porque creo que así la gente puede ver lo que es lo que decía esto antes lo tedioso que es manualmente crear un sistema desde cero y lanzarlo a mercado yo he pasado por eso mucho tiempo y es realmente una odisea es necesario también no sé si piensas lo mismo que hacer ese tipo de cosas creo que te curte mucho en el momento de lanzar operaciones en real saber que has hecho todo este proceso previo te da cierta seguridad no sé si lo ves así que te da cierta confianza en lo que has hecho a mí me cambió la vida de hacer backtesting de hecho como te he comentado cuando yo hice el parón de un año y pico fue porque no tenía confianza en lo que hacía o sea hice un backtesting de a lo mejor 200 300 operaciones pero a cada persona gana la confianza con un número determinado yo el sistema que opero le he hecho 5.000 6.000 operaciones o sea yo no he tenido confianza hasta que he visto que de 2010 a 2021 el sistema me ha dado X esperanza matemática o sea una buena curva tal y en definitiva algo que fuera robusto en el tiempo y en el que tuviera confianza y no lo he conseguido hasta que he hecho miles y miles de trades o sea que realmente con unos 100 200 te vale para medir una idea pero no para ganar confianza totalmente totalmente de acuerdo tío totalmente de acuerdo eso no significa no sé si piensas igual que por ejemplo el mercado es como quizás el que operas tú porque son divisas me has dicho que son el mercado divisas y el oro y el petróleo perfecto en mercados con mucha liquidez sí que es cierto que se pueden hacer mucho backtesting porque la inserción de tus órdenes a mercado es cogida es decir tú sabes que te va a entrar sí o sí la orden pero luego hay otros mercados en los que no es así del todo entonces ese backtesting se complica un poco tema de acciones por ejemplo en small caps por ejemplo es muy difícil poder backtest algo así o simularlo porque en tiempo real hay muchas veces que el mercado no te coge la orden donde quieres o ni siquiera por ejemplo tienes forma de entrar corto son detalles pero que quiero que entendáis cada uno que el backtesting es muy importante dependiendo de qué mercado operamos y qué tipo de operativa hacemos en este caso como Alejandro que opera temporalidades macro me estás diciendo que tú preguntarías en H4 perfecto eso me has hecho algo muy curioso me gustaría remarcar que es la selección de tu temporalidad ha sido debido a que para compatibilizarlo con tu vida cotidiana ¿cierto? claro yo tengo un trabajo de tiempo completo ahora incluso estoy haciendo un máster por las tardes o sea que yo necesitaba adaptar el trading a mi vida el error de muchísima gente es que adapta su vida a su trading y no no o sea eso vas a aguantar uno a un mes pero a los tres meses lo vas a dejar y esto es disciplina o sea no nos engañemos el que no sea disciplina en ejecutar su plan una rajatabla ahí rompe toda la muestra estadística y queda a merced de la aleatoriedad o sea en el corto plazo todos estamos a merced de la aleatoriedad pero es a final de año a final de de los dos años tres años me da igual dependiendo cada uno de los tres que haga el año cuando vemos la ventaja estadística aparecer como un casino básicamente totalmente algo que me parece muy curioso también porque es que me parece fantástico porque he estado cotillando un poco tu darwin es el número de trades que haces para una temporalidad tan alta como la que tienes creo que he visto que llevas unos 1200 trades en el track record puede ser sí vale eso a mí me parece brutal y no sé si piensas lo mismo me gustaría que si no fuera así que me contradigas por supuesto pero ¿sabes qué pasa? que creo que la representatividad de cierta forma la significatividad dentro de una operativa es muy importante cuando traders como tú de H4 igual también soy yo nos enfrentamos a tener que hacer muchos trades para disminuir la varianza en este tipo de temporaridades es complicado a veces encontrar setups que sean lo suficientemente recurrentes como para ir sumando ¿cómo haces eso? ¿cómo has conseguido una muestra tan grande en tan poco tiempo en una temporalidad tan alta? pues mira lo primero los 1200 no son reales es la mitad y te cuento por qué porque por cada trade yo abro dos posiciones ¿vale? ¿qué es lo que hago? ahora si quieres vemos un poquito gráfico yo lo que hago es hago una entrada ¿vale? cuando se cumplen una serie de parámetros y esa primera entrada la cierro a XP siempre y después lo que hago en la segunda es dejarla correr entonces abro dos posiciones yo arriesgo 1% por trade máximo bueno máximo 1% siempre de la cuenta y abro 0,5% a take profit fijo y 0,5% a dejar correr si pilla tendencia ¿vale? entonces yo suelo entrar es un sistema de de breakouts que busca tendencia ¿vale? básicamente entonces por eso pone 1200 pero en realidad son 600 son la mitad más o menos bueno que son muchos igualmente o sea es decir son los 300 por año está muy 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 bien muy muy bien tío esa puntualización de que al final tú lo que tienes en cuenta y lo que cuenta el muestreo de Darwin X es las ejecuciones ¿no? es decir el trade se compone muchas veces por una serie de ejecuciones que tú vas realizando de salidas y entradas de construcción de la posición y eso está eso está genial tío algo que acabas de mencionar también que me gustaría recalcar y os pondré aquí la imagen porque lo he visto antes creo que desde mi punto de vista es lo más genial que he visto de lo que he visto en tu track record que es cómo controlas el trade el riesgo por trade es un cajón totalmente la exposición en tus excursiones negativas ahora estáis viendo la imagen seguramente que os he puesto para que veáis que cuando Alejandro le entra tiene muy claro el riesgo con el que quiere asumir y de ahí no pasa es decir eres alguien muy disciplinado con eso mientras que tus trades en recorrido positivo muchas veces tienen recorridos más amplios y eso es brutal el hecho de que controles de forma disciplinada ese stop es excelente ¿podrías dar algún consejo a la gente para que haga lo mismo? pues lo primero que se vea la película de Geo si no la has visto Geo la de los policías porque te enseña básicamente lo que es la disciplina Geo es el cuerpo es el cuerpo especial de la policía nacional me da igual Geo me da igual los Seals son cuerpos que yo me identifico mucho porque es disciplina pura solo llegan unos pocos y me recuerdan muchísimo al trading porque no voy a hacer spoiler pero de todos los que empiezan la formación en Geo acaban muy poquitos ¿vale? incluso hace años hace años de rosco de que nadie pasa y en el trading me recuerda lo mismo el 80-80 y tantos por ciento pierde y aquí los que intentamos sacar la cabeza somos los que al final primero tener una ventaja obviamente pero luego ser disciplinado es clave y en mi caso si no gestionar el riesgo como comentas en un cajón en esta estrategia no sería ganadora porque va a ser muchas más veces la que me toque o el primer TP que es cortito que me da muy poquito profit un 0,2% de la cuenta o así o me toque esto pero no me va a coger la gran tendencia y de hecho en las excursiones positivas lo vamos a ver muy poquitas son las que pillamos una gran tendencia pero hay que estar ahí cogiendo todos los trades y arriesgando lo mismo en todos para pillar las buenas ¿vale? eso por ejemplo a mí me pasó yo empecé en junio del 2021 y en mi curva lo podemos ver estoy en rango como nueve meses que eso para cualquier cabeza que no tenga claro y confianza totalmente o deja de operar o cambiaría el sistema o sería otro sistema gracias a confiar en el trabajo que había hecho he conseguido después superar ese drawdown luego superar el siguiente y el siguiente ese es el mejor consejo que puedo dar que hagáis backtesting que tengáis confianza en vuestro trabajo y que en definitiva no cejéis en el empeño ejecutar vuestro plan a rajatabla y si no lo vais a ejecutar porque estáis mal anímicamente o por algún problema familiar o cualquier otro o enfermedad o lo que sea dejar de operar unos meses pero no cambiéis nada porque el trabajo previo os ha demostrado que es ganador correcto tío que gran consejo tío de verdad me parece muy interesante esto es decir tú lo que haces es como si fueses un martillo tomas todas las decisiones sabiendo que dentro de esa muestra habrán algunas que complementarán que serán las que realmente te van a hacer los resultados anuales o mensuales esa es la idea si si esto es como ley de pareto el 80% el 20% de mis trades me da el 80% los profits que es que en realidad nos pasa igual con la ropa nos ponemos luego abrimos el armario el 20% las prendas nos las ponemos el 80% el tiempo pues a mi me pasa igual yo creo que a muchos traders les pasará lo mismo que sus grandes resultados vengan por decisiones que se que se toman en el 1 o el 2% del tiempo o sea realmente yo creo que es básicamente la clave una de las claves es la disciplina bajo mi punto de vista que bueno tío que bueno totalmente de acuerdo vale mencionabas ahora también seguiremos hablando un poco si quieres ahora me interesa mucho indagar más pero creo que puede ser interesante que compartas algo con nosotros si te parece hay algo que por ejemplo como tomas entradas o algo del darwin que consideres que puede ser interesante se te ocurre algo si si queréis puedo compartir pantalla vale mira bueno este ahora después lo comentamos vale pero este es un darwin que acabo de crear reciente de acciones vale ahora si quieres también lo podemos comentar si claro vale entonces bueno este sería sería el darwin vale este sería el darwin y lo que os comentaba aquí empezamos en junio fijaos que rango tan tan desesperante que parece que se va a recuperar vuelve a caer se va a recuperar vuelve a caer y esto son nueve meses vale o sea nueve meses de lateral y luego aquí ya hemos hemos ido superando porque sobre todo el sistema se beneficia de de la volatilidad básicamente en cuanto a un poco comentar aquí veis por ejemplo que el es muy parecida a la curva es un bar similar un poquito más alto pero claro pues el retorno y las pérdidas son mayores por por la diferencia de bar y lo que comentaba lo que comentaba Víctor en cuanto a a los 1203 son la mitad en realidad vale y aquí puede puede llamar la atención que todo el que lo vea dirá ostras este este tío es algorítmico porque tiene una distribución como muy es clásica de algorítmico sí sí pues no no soy manual la verdad que de momento quizá algún día la automatizo o sea no no lo descarto y y la verdad que bueno de momento de momento el tema algorítmico será otra batalla a librarme el futuro de momento no me no me adentro en ella y aquí luego tenemos a destacar que solo oro y petróleo todo mi sistema son en forex vale y oro y petróleo y en oro y petróleo acierto menos del 50 lo que pasa que en estos suele pillar más tendencias son más volátiles el oro y el petróleo y y luego bueno pues lo que os comentaba aquí las excursiones positivas no son muchas pero son las que hacen al sistema ganador sobre todo este año que ha habido tanta volatilidad eso me beneficia para pillar tendencias que bueno y luego en cuanto a os podemos ver a ver si me deja compartir pantalla de gráfico la veis ¿no? si si el gráfico vale pues yo básicamente opero estos estos activos relacionados con el yen porque son más tendenciales vale o si New Zealand también lo más testé y me gustó Libra Yen y oro y petróleo o sea son 10 activos en total vale básicamente yo utilizo el Ichimoku como apoyo y lo que buscamos es una rotura de o sea buscamos seguir la tendencia apoyados por el Ichimoku y entrar en en grandes tendencias vale o sea por ejemplo pues pillar una entrada más o menos por aquí cerrar una parte a X pips y el resto dejarlo correr dejarlo correr dejarlo correr vale como veis cometemos errores al ser manuales claro y básicamente se trata de esto pillar un trade y como hay tanta volatilidad este año me está yendo muy bien por eso porque es pillar pillar la tendencia y luego cerrar la segunda mitad de manera igual como un martillo cuando te dices el sistema sal te sales y básicamente se trata de eso luego en laterales pues sufre más y cuando cuando sales en el segundo recorrido ¿cuál es el gatillo de salida? si puedes decirlo por supuesto si el gatillo de salida básicamente cuando el sistema dejamos correr este es el este es el Tenkan de la nube Ichimoku cuando abrimos cuando la vela abre y cierra por por debajo del Tenkan si vamos en largos sería la vela de salida vale pues en el Tenkan puede ser una media móvil básicamente cuando la vela abre y cierra al otro lado si vamos en largos salimos y si vamos en cortos pues lo contrario vale básicamente pillar tendencias y ya está por eso cuando el mercado está tranquilito nosotros sufrimos como veis aquí todo esto todo este periodo es de un mercado más volátil y lateral donde el sistema pero lo bueno del sistema es eso que no no le ves caer 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 hacia abajo sino que se mantiene más o menos en una banda y esperas un momento es esperar tu momento a que haya tendencias y a pillarlas que bueno tío que bueno luego en primicia os anuncio que bueno que ya vamos a abrir este RBRN y vamos a está ya abierto también IDK vale que es un Darwin de acciones que la verdad que he empezado a investigar temaciones y y me ha gustado bastante el sistema que que va a salir y y nada ahí estamos también empezando con ello perfecto tío pues que la gente lo siga por supuesto y y a tope con ello tío te deseo muchísimo éxito también como en el con BRN algo que que también quería remarcar es el hecho de cuando hemos visto por ejemplo un track record ya que empieza a ser más sólido con un drawdown muy controlado vale como tú dices ahora no es que las caídas cuando son en rango todavía no ha llegado ese momento de y esperemos que no llegue durante mucho tiempo de una caída intensa tienes algo planteado algún tipo de método de control del drawdown que te gustaría comentar básicamente yo me voy a guiar por el máximo drawdown del backtesting yo sé que como siempre decimos el peor drawdown siempre está por llegar porque es cuestión de tiempo pero mi el el testing y tengo planteado en la mente el del 30% que es un poco el que tienen los grandes fondos en en Londres cuando llegan al 30% de drawdown incluso no sé no sé en qué canal lo comentaban que podían incluso procesar a a a los a los gestores que superan ese 30% entonces bueno ese es un poquito por lo que me guío al final si los profesionales lo hacen será por algo será el punto de no retorno matemáticamente si al final no sé si si lo has visto alguna vez pero la capacidad la digamos la recuperación de la cuenta a medida que vas cayendo cada vez es mayor entonces cuando llegas a ese 30% la recuperación es necesaria del 42% aproximadamente y empiezas a desviarte mucho y es complicado volver a estar otra vez en 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 cuando te planteas ese 30% ¿crees o has trabajado algún tipo de ¿cómo decirlo alarma o metodología para paliar esa caída o simplemente continuarás haciendo lo que hace lo que has tenido en el backtesting hasta que ocurra si ocurre no tengo un plan de emergencia simplemente pararía revisaría lo primero haría un backtesting del periodo en el que se ha producido el drawdown para ver si en el backtesting ha pasado obviamente de ese periodo hemos obtenido el mismo drawdown o no ¿vale? y sería momento de pensar sobre todo de pensar y seguramente seguir ejecutando porque si se ha producido porque al final en la pregunta yo creo que la pregunta que me plantea está muy bien tirada y es un poco el santo grial del trading cuando un sistema deja de funcionar es muy complicado saberlo yo soy de los que piensa que creo que los sistemas manuales creo que son más robustos que los automáticos creo que los automáticos tienen menos vida por tema de tanta optimización por el proceso de creación creo que el sistema manual sobre todo si si sistema que tiene algo de interpretación creo que son más robustos a lo largo del tiempo pero no obstante creo que también tienen vida útil el mercado de ahora no es el mismo del año 2000 de hecho tú lo sabrás yo he hecho backtesting o tú habrás hecho backtesting en los años 2000 o 90 en acciones con retorno del 100% anual y eso ahora mismo pues no ocurre y mira que ha habido un periodo alcista de 2010 a 2020 bastante bueno pero por ejemplo en los 90 fue brutal el periodo alcista en la renta en las acciones es que todo va cambiando todo va va evolucionando y creo que tenemos que adaptarnos con ello cierto tío cierto creo que la adaptación al final la capacidad de reacción a tiempo creo que es un factor diferencial en esto y ligado con eso también ¿cuántas estrategias operas ahora mismo? ¿tienes varias de ellas o es solo una? porque mencionabas que ibas a incluir otra más pero ¿cuántas tienes más o menos? ahora mismo opero solo una esa de h4 es la única que opero ¿vale? que justo he tenido la suerte porque no nos engañemos cuando pones un sistema en real el primer año o segundo año es también tener suerte yo creo al principio porque si empiezas el sistema en un año muy malo yo creo que mucha gente muchos traders se caen ahí también yo suerte creo que no he tenido porque he tenido como hemos visto una banda de nueve meses que muchos se hubieran caído pero si que este año he tenido suerte de que haya tanta volatilidad tanta tendencia tanta convulsión que ojalá todo esto de la recesión que se viene todo pase rápido pero a los traders si que nos beneficia si operamos este tipo de sistemas y creo que realmente la suerte es un factor en el corto plazo en el largo plazo estoy convencido de que no y lo que te comentaba solo opero este sistema y voy a añadir otro si todo va bien para empezar el año añadiría otro a BRN a la cartera para diversificar un poquito y que intentar que los años positivos sean la mayor los mayores posibles porque si opera solo un sistema pues tener años de menos 8 menos 10% y luego ya estoy operando otro Darwin de acciones que es a ver que me lo acabo de crear IDK Italia Dinamarca Telox o Kilo y nada a día de hoy es lo que estoy operando ahora si quieres te cuento un poco mi plan de futuro de largo plazo con el trading claro claro por supuesto me interesa mucho es decir si tú miras por ejemplo aparte lo que me interesa mucho cada vez que hay más gente que veo es que y repito no sé si piensas lo mismo o la gente que está viendo esto piensa igual y me lo podéis decir en comentarios pero yo lo que estoy viendo es una transformación de cierta manera en la mentalidad de los traders retail sobre todo aquellos que yo que sé pues llevamos ciertos años pero que tampoco somos llevamos 15 años en esto que es nos hemos dado cuenta que quizás gestionar capital de terceros es una gran opción porque cada vez hay más opciones como DarwinX y eso nos lleva también a crearnos perfiles en redes sociales con no sé si es tu caso la intención también de decir hostia en el futuro captar más inversión poder hacernos un perfil público y que nuestra vida como traders también esté vinculada con la de gestor ¿no? ¿va por ahí tu plan de futuro? ¿cómo ves todo esto de las redes sociales en el trading y cómo quieres incluirte tú en ello? Sí, pues a ver el tema de yo entrar en redes sociales fue sobre todo por la visión de un poco también inspirado por uno por en el curso de Zartes la verdad que me dio me dio el empujón de empezar a compartir lo que hacía y luego ya me terminó de rematar la visión que tú hacías de limpiar la industria en un track record de confiar en gente sobre todo que lo tuviera y fue un poco mi misión empezar en la industria de las redes sociales porque yo empecé ya te digo empecé desde muy vamos desde inicio o sea mi primer vídeo aún no tenía ni vamos no había ni empezado el curso de Yuri y era mi canal de youtube es una especie de biblioteca en la que cada mes voy subiendo qué tal va yendo mi Darwin y luego yo lo veo y como una especie de diario que dices es que guay que lo estoy lo estoy plasmando desde un inicio y de verdad como he progresado veo vídeos míos de hace un año y pico y digo la verdad que es que es brutal y creo que puede inspirar a mucha gente a intentar hacer lo mismo a gente que le gusta el trading intentar iniciarse de manera humilde de manera desde cero y que vea que haya gente que lo ha hecho como lo estoy haciendo yo en mi caso y fue un poquito eso por enseñar resultados reales por si el día de mañana en dos o tres años ya tengo un track record de tres o cuatro años me apetece enseñar o hacer por mí mismo alguna formación o algo así tener detrás un un respaldo para que la gente confíe para que la gente se aleje un poco más de estas personas que te venden ser rentable en un mes y se vaya a gente que tiene otra récord que está gestionando capital eso a nivel de redes sociales limpiar la industria totalmente porque realmente hace falta y luego a nivel a nivel planes de futuro como no elegir Darwin porque era la única que además de pagar comisiones por operar podrías cobrar por operar de inversores que eso me parece brutal hay otras de copy trading que lo hacen pero obviamente como sabemos no gestionan el riesgo y los top one que fue por lo que se creó Darwin es Javier Colón porque nunca él lo comenta nunca llegaba al top one porque lo hacía bien gestionaba el riesgo pero los que más tingaleaban eran los que estaban arriba los que arriesgaban toda la cuenta totalmente entonces por eso bueno pues al final mi idea es sobre todo ir ahorrando ir añadiendo año a año un capital a las cuentas y entre lo de Darwin en 8 o 10 años pues si pudiera tener una cuenta ya grande hablamos ya de 6 cifras o algo más pues por qué no dar el salto a dedicarme a esto es un plan ambicioso pero oye nunca se sabe haciendo las cosas bien pero claro es un plan de largo plazo la gente no puede no puede decir no voy a dejar mi trabajo le voy a tirar el café a mi jefe y en dos meses estoy viviendo el trading que le pasa a mucha gente yo eso no les animo a que lo hagan yo de hecho sigo con mi trabajo tengo que ir ahorrando poco a poco y sobre todo con cabeza porque esto también es muy variable en el caso del trading hay que tener un poco un colchón detrás para poder dedicarte a esto y inversores y una cuenta grande y en definitiva tenerlo claro eso 100% yo pienso realmente que en los años venideros que igual me tiro la piscina y me equivoco por supuesto pero por lo que veo como va el mercado creo que cada vez hay más plataformas que van a intentar eso van a intentar reducir el gap que existe entre la gestión de capital y el trade de retail creo que cada vez hay más oportunidades para los traders que no tenemos capital o que alguna vez hemos tenido capital para poder acceder a él y eso desde mi punto de vista es algo que si la gente es capaz de ver a largo plazo puede ir como tú haciendo trabajando un buen track record puede ir trabajando como un poco en la sombra porque nunca te das cuenta de que al final los resultados llegan en largo plazo y parece que siempre estás en la sombra que no llegan los resultados no llegan pero cuando te das cuenta de que estás en un entorno creado para aquellas personas que llevan 5 años picando piedra que tienen un track record de 3, 4, 5, 6 años positivo que han demostrado que son sostenibles con su trading es ahí donde esas personas pueden estar viviendo de esto de forma cómoda solo de gestión de terceros ese es lo que veo yo como va dirigido el negocio en el futuro así que me parece un gran plan en el que mencionas especialmente en largo plazo y espero que la gente lo reciba igual y que tome nota que es lo que me gustaría que hiciesen ya también para estamos ya acabando me gustaría que me explicases un poco como ves porque repito me parece muy curioso y voy a ser un poco pesado con eso pero me parece muy curioso porque de forma totalmente abierta digo que a mí algunas de las formaciones que has mencionado me ponen un poco la piel de gallina no solo estas sino en general muchas otras es como ves tú digamos el entorno del trading en redes sociales porque mencionas que como yo y como muchos los que estamos aquí defendemos que está lleno de vendehumos de personas que no hacen un buen trabajo con track record ¿has conocido otras personas que entiendo que sí porque estás en algún grupo que hayan pasado por ese tipo de formaciones o que se estén iniciando en el trading ¿conoces lo que piensan? porque tú ahora mismo estás en un punto diferente es el punto de que ya te has dado cuenta de lo que hay que hacer y ya has pasado ese primer proceso ahora en retrospectiva ¿qué crees que ocurre en las personas para que caigan en ese tipo de cosas? ¿tienes alguna idea? a ver lo primero mencionar de los grupos y tal donde yo estoy puedo me mojo me voy a mojar puedo decirte que con los dedos de una mano creo que no me equivoco puedo decir que puedo contar con los de una mano la gente que es rentable ¿vale? incluso te puedo decir por ejemplo yo en septiembre he sido 16 en Darwinia que bueno tío felicidades y gracias y realmente salvo yo y otra persona no no estoy viendo gente que pase premios Darwinia o pase cuentas auditadas o pase entonces de miles y miles no te hablo de 100 personas 200 no mucha gente entonces yo lo que lo que animo a la gente yo creo que este mensaje lo has dado tú ya hace mucho tiempo es que busquen a gente que si no opera en directo o no puede operar en directo que tenga un track record verificado que ojo MyFXbook no me vale porque no auditan cuenta ¿vale? empresas fiables sea Darwinia sean otros bloques regulados XTB me da igual ICMarket los que sean ¿vale? pero que tengan en cuenta o sea que estén regulados realmente puedan demostrar su statement mensual su statement anual con un extracto del broker con el sellito del broker y básicamente que la gente si se quiere formar se guíe por eso porque porque realmente hay mucho hay mucho mucha oscuridad en el tema formación demasiada o sea yo me he dado cuenta porque he pasado por unas buenas otras menos buenas he cogido de todas unas cosas buenas otras cosas malas pero luego te das cuenta de que de que realmente la mayoría la mayoría de las cosas son o sea y he pasado por varias y sé de gente que ha pasado por otras y y otras han cerrado y otras vuelven y otras nuevas que se abren del mismo estilo pero es es lo que tú comentabas y otros youtubers que también hacen esta labor que cuando ya te meten publicidad en todos los vídeos es porque te tienen que vender algo que no está soportado por algo claro porque si yo por ejemplo yo mi canal es enano tiene 500 suscriptores o sea aquí en tres años puedo mostrar un track record aquí está mi track record un año positivo por ejemplo tres negativos pero aquí está gano pierdo pero lo puedes ver yo tengo mi metodología tengo mi manera de trabajar te interesa sin problema puedes formarte conmigo lo vemos incluso incluso te puedo decir si hacemos la metodología sin con 500 trades ejecutados y vistos por mí y yo supervisados por mí ejecutas 500 trades por ejemplo que ya es una muestra buena estadística has perdido te devuelvo la pasta de la formación algo así no se ve o sea no se ve claro es complicado sobre todo porque es lo que dices el problema está en cuando ya empieza la publicidad masiva has dado con la clave si no hay nada que lo sustente detrás es decir si alguien vendiese un track record ganador diciendo mira mi formación tengo 5 años de track record ganador mejor publicidad que esa no hay el problema se vende solo claro el problema está en que aún creo que estamos en un proceso en el que la gente desconoce eso desconoce lo que es un track record aunque parezca mentira y estamos luchando muchos por eso la gente aún no está preparada para eso para decir vale que es un track record que es una cuenta auditada como diferenciar lo que es bueno y lo que es malo hay muchas formas de trampear eso por eso has mencionado tú antes las martingalas que han salido muchas famosas ha pasado hace poco de gente con un track record de la hostia que luego quiebra de repente creo que poco a poco se va profesionalizando esto y este tipo de mensajes que tú mandas creo que es la clave que poco a poco la gente se vaya dando cuenta de hay una especie de base yo a menos lo que veo de personas que hemos pasado por toda la etapa de vendehumos que hemos tragado todo eso que empiezan a salir que dicen hostia es que de toda esa base que por desgracia ha sufrido algunos sí que han sobresalido que han dicho no no es que yo he pasado por eso yo he trabajado bien me he sacrificado y he tenido la fortuna entre comillas porque no es fortuna sino que es estar allí dando el callo de poder sobrevivir y mostrarlo y creo que eso puede crear una especie de base grande de que en los años venideros habrá cada vez más gente que pueda mostrar su track record que pueda enseñar lo que hace que gana o que pierde pero que lo hace de forma transparente y eso puede ser un cambio yo en este caso estoy encantadísimo de poder traer a gente como tú en este canal para que la gente por supuesto te conozca para que te sigan sobre todo seguida Alejandro en este caso en su canal Transiciónate que como he dicho antes lo tendréis aquí en todas las redes sociales de Alejandro para que podáis ir a visitarlo darle profit de verdad darle amor porque como digo este tipo de casos de poder hablar con personas de forma abierta sobre trading sin ningún tipo de tapujo creo que son los que realmente aportan valor te pediría para acabar Alejandro que si quieres dar aparte de los consejos que hayas dado algo que como colofón que pudieses dar para la gente para que cerrar un poco esto y por mi parte ya estaría como apunte final a todas aquellas personas que o estén empezando en el trading y no vean salida que decirles que hemos pasado por eso todos pasamos por eso a los que estén pensando en iniciarse también mucho ánimo y sobre todo como colofón quería comentar primero preguntaros si tenéis pasión por esto si os gusta si os levantáis por la mañana con ganas de hacer un backtesting de investigar una idea si no es así ya os lo digo dejadlo dejadlo no lo vais a conseguir no lo vais a conseguir porque he dado con mucha gente que analizaba genial lo gráfico veía soportes y resistencias y líneas de tendencia genial lo fibonacci lo pillaba todo rapidísimo pero luego no han tenido la disciplina para seguir y por qué no han tenido la disciplina porque no han tenido pasión por lo que hacen un médico si no tiene pasión por la cirugía por ejemplo no va a ser cirujano no va a tragarse 6 años más luego 4 o 5 de especialidad de MIR más luego hacer toda esa carrera después pues esto es lo mismo si no hay pasión no va a haber dedicación ni disciplina y si no hay dedicación disciplina no hay resultados totalmente qué gran consejo tío de verdad espero que la gente lo acoja que escuchéis bien que os lo hagáis vuestro y por mi parte Alejandro de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por compartir también de forma transparente el gráfico que no todo el mundo lo hace el hecho de compartir tus operativas y sobre todo tu Darwin de verdad espero que tu canal vaya muy bien especialmente me gustaría que tu Darwin fuese muy bien más que el canal creo que has empezado joder tío tener un año como el que has tenido ahora entiendo la dificultad que hay detrás todas las personas que estamos detrás de esto que hemos trabajado mucho tiempo en el trading cuando ocurre algo así un año que empiezas a auditar tu cuenta y sale bien es un gran logro te felicito por ello y espero que los años venideros sean igual de buenos o mejor y nada más gracias a todos por estar ahí de verdad Alejandro a ti sobre todo y gracias a ti y nos estamos en contacto un abrazo a todos un abrazo chao chao